Desde hace algún tiempo, algunos países están obsesionados con la competencia estratégica entre grandes potencias, reforzando sus alianzas militares, provocando la confrontación entre bandos, adelantando el despliegue de fuerzas estratégicas e insistiendo en la cooperación en materia de submarinos nucleares. Estas acciones agravan el riesgo de una carrera armamentística y de proliferación nuclear y obstaculizan los esfuerzos internacionales de desarme nuclear. Van en contra del objetivo de la eliminación completa de las armas nucleares y de la creación de un mundo libre de armas nucleares. Deben detenerse inmediatamente.